Antes de comenzar, los invito a descargarse Proye Z, Proye Z, es una aplicación que te permitirá, hablar con amigos, tiene muchas plataformas para divertirse, tanto como de anime, videojuegos, series, los blogueros, los gamer como yo, a los artistas, y aquí podrás encontrar todo lo que quieras, este es tu lugar, solo tienes que registrarte, con tu cuenta de google, o con tu facebook, también puedes con tu numero de telefono, o tu correo, es sumamente facil, solo tienes que elegir una foto de perfil, una foto de portada, después poner una descripción, y listo, esta parte es muy importante, aquí ponen mi código de invitación, el código es joh210, tienen que poner ese código que no se les olvide, luego elegir lo que más te guste, para hablar de lo que más te guste con las demás personas, y listo, ya tendrás tu cuenta creada, pero yoander, yo no tengo amigos, ya está listo, ya no hay más excusas, porque en Proye Z, podrás hablar con amigos todo el día, aquí en círculos, puedes unirte a grupos, según la categoría que hayas seleccionado, por ejemplo, yo elegí anime, juegos y muchas cosas más, para charlar y charlar, y no solo trae eso, también trae el chat, que también aparecerán las cosas que hayas elegido, solo tienes que abrir el grupo que más te guste, y escribir hola, y comenzar a hablar con todos, y listo ya tendrás muchos muchos amigos, así que descárgate Proye Z, el link estará en la descripción del video, y en el comentario fijado que dejaré, vayan y instálense Proye Z, hola como están, aquí reportándose el administrador de este canal, hoy les traigo un misterio muy curioso, muchos usuarios anhelaban esta curiosidad, ya que es muy llamativa, pero espérate un momento, antes de comenzar a relatar todo, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que apoyes con un like los misterios del GTA, que están muy buenas las historias, y que es lo que pasara, si seguimos al oficial de policía, de la ciudad de los santos, es una curiosidad que siempre nos hacemos, pero ya esa pregunta no la vamos a preguntar más, porque yo lo seguí, y se me reveló un descubrimiento oculto, si estás interesado en el misterio, quédate a ver todo hasta el final, para ver que es lo que sucede, y ponte cómodo, y busca algo de comida, y algo para beber, que comenzare en pal de segundos, y todo comenzó un 20 de diciembre, cuando estaba arreglando todo, para jugar a todos los GTA que existen, pero dejé eso a un lado, y me vine a abrir mi GTA San Andreas del 2004. Ya el juego se está ejecutando, la última vez que jugué, fue el 20 de diciembre, así que iré a cargar una partida, para irme a explotar cosas, y sin más charla, le di a cargar una de mis partidas y espere que cargará todo. Ya se cargó todo, ya estoy ready, me voy de aquí, ni sé dónde estoy ubicado, vamos a divertirnos que la vida es bella, voy a explotar cohetes en toda la ciudad. Estoy cerca de la casa de CJ, y bueno. Todo este misterio comenzó ahorita mismo, cuando estaba súper aburrido, entonces vi que venía, este oficial de policía, y se me pasó por la cabeza seguirlo. Esto es algo que a muchos le ha pasado por la cabeza, ya que es una buena curiosidad, este policía ronda todas las calles de los santos, pero será que oculta algo, o solo es un oficial de policía común y corriente, no lo sé, trataré de descubrir algo, trataré de ver si esconde algo fuera de lo normal, tal vez puede ser corrupto. Este oficial tiene una cara de matón, tiene una cara de malo, hay que tener cuidado, aquí puede pasar de todo. La policía de San Andreas, es una fuerza de seguridad, encargada de mantener el orden público, y la seguridad en el estado de San Andreas, cada localidad de dicho estado, tiene diferentes unidades policiales con estaciones en cada ciudad. Este oficial, es uno de los más bajos de las fuerzas policiales, este es el último rango, según yo, ya que los demás si no andan con mucho jueguito, este anda por la calle, buscando a quien joder xd. A los demás, lo llaman cuando se prende un tiroteo. El policía de los santos, puede verse patrullando a pie, o en coche por las calles de los santos, pero también, pueden verse navegando en la Predator, o sea en los barcos, en las persecuciones por agua. Persiguen al jugador hasta las 5 estrellas de búsqueda, cada una de ellas con más fuerza y en más número, con 3 estrellas empezarán a hacer bloqueos en la carretera. A pesar de todo, estos policías no son tan pendejos xddd. Su arma por defecto, es la 9 milímetros, pero en los vehículos guardan, ocasionalmente, una escopeta. Las dos armas que portan estos policías básicos, son las 9 milímetros, y la escopeta, bueno de la que me salve, no está tan grave el asunto, si se prende una pelea, creo que puedo mantener todo bajo control, yo vengo full equipado, tengo mis armas lista para explotar a quien sea. Aquí lo estoy siguiendo, estoy muy relajado, el policía ni voltea a verme, está todo tranquilo, anda con su cara de obstinado, si lo apunto, puedo iniciar un tiroteo, por eso no lo he apuntado ni nada, solo lo estoy siguiendo sabiamente, vamos a seguir llevándola suave, porque si no, la cosa se puede poner fea, y no quiero eso justo ahora, apenas comienzo a jugar, dentro un rato, si no ocurre un suceso fuera del juego, pues lo mataré, a veces uno se aburre de tanto seguir a la gente y que no pase nada, pero tranquilos, que aquí se me desato de un suceso oculto, este policía oculta algo, es un rebelde. Esto será rápido, iré directo al descubrimiento, que pasa si sigues a este policía, que buena curiosidad, no está nada mal, la verdad me está entreteniendo, quiero golpear al policía, así como se golpea en GTA V, le doy un solo maltillazo, eso estaría estupendo, la verdad tengo gana de hacerlo, pero llevaré la fiesta en paz. Ya es 20 de diciembre, ya solo faltan 11 días y este año se va, así como se fue ella. Sigamos, que tengo un palabreo muy bueno, le puedo ganar a los fristaleros, con las palabras que suelto en cada misterio. Cuando sigo caminando, se activa esta parte oculta del juego. Donde el policía arranca a correr, aquí yo perdí el mando del juego, solo me quedaba ver que pasaba, aquí el policía se montó en un auto policial, aquí me quedé sorprendido, pero que está pasando, esto no es normal, este va a una velocidad muy sorprendente. Que cinemática fuera de lo normal, esta es una nueva programación, se activó como una misión alterna del juego. Está tardando mucho esta cinemática, y no responde a los comandos que realizo. Al parecer va a entrar a la comisaría, se va a refugiar ahí, pero que astuto, va a reportar que el gánster de la ciudad lo estaba siguiendo, va a lanzar un orden de captura hacia el supremo DCJ de seguro. Aquí entro al estacionamiento policial de los Santos. Ya se terminó la cinemática oculta, por fin volví a tener el control de todo, me voy directo hacia la comisaría, según mi visión. Se aproxima una guerra, va a haber tiro por doquier, buenos mal vengo equipado al máximo, se va a aprender la guerra en modo supremo. Esto va a estallar, ya voy para allá, voy a entrar a lo rudo, ando desacatado. Buenos mal, y la estación policial, queda cerca, si no me tendría que mamar un largo camino, bueno ya voy llegando, aumente la velocidad al máximo, vamos a ver que es lo que va a hacer este policía, yo voy con la mala intención, cuando lo vea, le dispararé, para que respete a los gánster. Bueno ya entre, ya tengo a toda la policía de la ciudad encima mío, no tardan en matarme, vaya pero que falla, todos los policías son iguales, ahora como le hago, para encontrar al policía que estoy siguiendo, no lo se, aquí está uno con una garra en la mano, creo que es ese, es el único diferente hasta ahora, seguiré buscando, me caeré a tiros con todos, debo encontrarle una solución a todo este problema, se armó la rumba de tiros. Miren al frente, ese policía carga a la miniguns, ese debe de ser el policía del problema, ese es el policía que estoy siguiendo, no hay duda alguna, ya veo que se armó, con que muy rudo, vino a buscar apoyo, aquí en el lugar de las brujas, bueno para que sepas, no le tengo miedo a ningún tombo, estos pacos me los tranco ya mismo, y a ti también te haré pedazos, ya estoy acostumbrado a echarme tiro con los polis, mira como me desplazo en todo esto, te voy a destruir ya verás, ven acércate un poco mi bro, aquí hay dos fallas, ya las vi, ahora arreglaré todo esto como siempre, el CJ ganará como sea. Nunca pensé que me pasaría algo así, esto es algo random, algo que surgió de la nada, de hecho, yo estaba realizando otro misterio, y me tropecé con este descubrimiento, pero que épico, ahora tengo que matar a los que resisten muchos tiros, esas son las fallas, esto es como una misión alterna, bueno eso creo yo, estoy en el departamento de policía de San Andreas, está compuesto por los oficiales de policía de San Andrés, como ya lo estamos viendo, llegan puro tombos a quererme matar, pero yo no me dejo, porque tengo todo el juego estudiadito XD. Y bueno mis panas, utilicen la aplicación de Proyecto Z, quiero que todos lo hagan, apóyenme para que yo pueda seguir adelante con todo esto, gracias, ahora sigamos, que todavía el policía del problema está vivo, tiene esa minigun, y no quiere morir por nada del mundo, aguanta más que el mismo Terminator, la comisaria de Los Santos, es una base policial, ubicada en Comerce, Los Santos, San Andreas. Es un edificio público, que se encuentra de frente a Pershing Square, con una especie de torre en el centro. En la entrada, hay una gran escalera. A la izquierda, hay un garaje para vehículos de la policía. Es donde estoy justo ahora, si se ingresa a lugares restringidos de la comisaría, todos menos la sala de entrada, aparecerán tres estrellas, de nivel de búsqueda. Si equipa un arma dentro del edificio, exceptuando armas blancas como cuchillos o bates, sea del inventario o haciéndose con una de las que están en la comisaría, el nivel de búsqueda es de dos estrellas inmediatas, mejor dicho te mataran todos los policías de la ciudad. Aquí estoy relax, con todo lo que he hecho hasta ahora, es para tener a miles de policía a cada momento, pero bueno, son curiosidades que quería decir. Ahora seguiré con este policía de hierro. Ya lo tengo, ya lo debilité, a este me lo tranco ahorita, buena batalla, buen intento de matarme, pero eres un iluso, a CJ nadie le gana, tenía que rendirte desde el principio para no matarte, no tenía que formar este alboroto, ahora te mataré, ven para seguir dándote un masajito de balas, te destruiré por completo. Ahora muere a tiempo real, última ráfaga de tiros, dime tu última esplegaria señor oficial. Listo ya lo mate, he ganado de nuevo, me resulto un poco pesado, y todo termina con esta última salida. Donde el CJ, va y le da pal de tiros al polis extra, para asegurarse bien, no hay que dejar pista, luego de eso, se comienza a retirar a lo grande, como un flow, de muy creído. Y bueno mis panas. Ya hemos terminado con el misterio, espero y les haya gustado, y lo más importante, que les haya sacado una sonrisa, espero y se hayan entretenido un poco, dejen su like, y descarguense Proyecto Z por favor, usen mi código, y bueno, si quieren un video de algo en específico, me lo pueden comentar, recuerden que yo leo todo. Si quieren hablar conmigo, escríbanme al Instagram, estoy más que activo con los vídeos, ya pronto podré jugar a GTA 5, y al GTA San Andreas remasterizado, así que sigan apoyándome, y sin más nada que decir, aquí se despide este humilde servidor chao, no olviden instalarse Proyecto Z. Proyect Z, Proyect Z, es una nueva app social, para gente joven, donde los usuarios se relacionan por grupos o temas de interés. Si eres un amante del anime, o un fan del kipop, o un jugador de rol, o un blogger, o un gamer como yo, o un artista, aquí encontrarás a tu gente, se puede usar voz, para hablar con todo el mundo, o simplemente escuchar a los demás. Hay juegos de rol por chat, puedes conocer gente nueva con la función, mehet, puedes hacer blogs personales, con posibilidad de customización. Anda a gestionar, o participar en comunidades círculos, tu solo eliges tus gustos, hay sala de cine, los usuarios pueden ver el cine juntos en un chatrón. Y es totalmente gratis, solo tienes que registrarte y listo. Proyect Z, todo en uno, para la instalación es fácil, se van al link que está en la descripción del vídeo, y en el comentario fijado, le dan a Google Play, y luego instalan la aplicación, luego la abren es sumamente fácil, le dan a registrarse, y inician sesión con Google, o con su cuenta de Facebook, luego introducen el código de invitación, que es, joh210, es muy importante hacer este paso, pongan joh210, aquí solo ponen su fecha de nacimiento, aquí solo agregan una foto de portada, y una foto de perfil y listo, aquí una breve explicación, en lo siguiente, solo pongan lo que quieran, yo puse mi código, que es joh210, ustedes pongan lo que quieran, aquí eligen que les gusta, yo elegí anime, videojuegos, películas, deportes, y muchas más, ustedes elijan lo que les guste, aquí agregan amigos de una vez, esto para hacer amigos es muy fácil, y listo, ya con esto estamos registrados, ahora vean las funciones, este es el chat, aquí podrás hablar con amigos, solo seleccionas un grupo, y le escribes, y verás que te contestan de inmediato, y ahí hablan de lo que sea, y en menos de un minuto ya tienes muchos amigos, está la parte de círculos, aquí eliges que ver, anime, lo que tú quieras, aquí podrás ver las publicaciones, de los amigos que agregaste, así que no esperes más, descárgate ahora Proye Z, y haz muchos amigos.